Música ¿Quién tiene los ojos negros? Tina, 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 tina ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 tina De la cabeza a los pies, tina, 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 tina Tan dulce como la miel, tina, 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 tina Cambiando de todo Llévala con panelías Directo Pimentel Como la goza Llevo esto a él Música ¿Quién tiene los ojos negros? Tina, 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 tina ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 tina De la cabeza a los pies, tina, 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 tina Tan dulce como la miel, tina, 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 tina Música Llegó Ramiro Zedillo, bailando en la pista Música 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 Música